Ourense es la provincia gallega que más crece en empleo digital y lo hace a un ritmo imparable, sin que la pandemia afecte al despegue del Silicon Valley ourensano. Quedan lejos los 131 afiliados a la seguridad social que había en este sector en 2011. Una década después, las empresas del área TIC en Ourense cogen carrerilla, 700 afiliados, y superan con mucha distancia el auge porcentual de potencias como Acoruño o Pontevedra, que consiguen duplicar y triplicar su empleo digital respectivamente. Luego se mantienen cifras similares al 2011. La pandemia no solo no afectó a este tipo de trabajo, sino que lo reforzó y trajo de vuelta a Ourense el talento que había emigrado con la crisis. La Escuela de Ingeniería Informática pide cada curso más plazas porque tiene que dejar cada año fuera un porcentaje alto de estudiantes. En paralelo a la universidad, la nueva oferta de formación profesional en la provincia también se ha encaminado a formar profesionales en este ámbito, por la constante necesidad de profesionales del sector. Los ciclos de desarrollo web, robótica o el especializado en videojuegos y realidad virtual no dan abasto. Son los más solicitados y ayudan a cubrir la demanda de capital humano de un sector que no deja de crecer. Muchas gracias. Gracias.